Recuerda Es lo peor ¿Qué puede sufrirle a alguien Como tú, que siempre Quiso volar muy alto? Abro los ojos, mirar a tu alrededor Todo está cambiando, menos tú Un momento Abre los ojos, mirar a tu alrededor Todo está cambiando, menos tú Quizás el momento Ya pasó y puede finir Quizás el momento Un 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 momento Gracias por ver el video